Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany, feliz y contento que me estén acompañando en este nuevo video. Hoy les voy a recomendar una rutina, les voy a decir cómo hacer esta rutina paso a paso con productos y todo para ti que estás en tus cuarentas. Para usted señor, para usted señora que está entre 40 y 49 años de edad, ¿cómo no? Para la década de los 40 necesitamos una rutina especial porque la piel va cambiando muchísimo y en los 40 es como cuando da el golpe más fuerte de la vida. Empezamos a dejar de producir el colágeno a la cantidad que deberíamos de producir, así que necesitamos productos que nos ayuden a producir esa cantidad de colágeno para que la piel se vea divina, paradita, pomposita, brillosita, muy bonita. Este video es para ti. A ver, ¿cuántas de ustedes? No tienen que decir, pero por lo menos en su casa. Levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes, chicos y chicas, ya están en los 40? Que ya dicen, ah caray, ¿en qué momento llegué a 40? A 40 de edad. ¿Saben qué? Están agradecidos porque ¿cuánta gente no quisiera haber llegado a los 40? Y por cosas del destino no llegaron. Así que hay que ser uno muy agradecido. Bueno, como ya les dije, les voy a dar esta rutina, una guía o si quieren ver la rutina tal cual y conseguir los productos tal cual que voy a mencionar, pueden hacerlo, claro que sí. Yo les voy a estar dando opciones de cada producto para que ustedes decidan cuál es el que van a conseguir. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya? A los 40 necesitamos un limpiador, por supuesto, como a cualquier época del año, de cualquier época de nuestra vida, necesitamos un limpiador facial. Pero a los 40 ya hay que ir buscando limpiadores faciales que nos ayuden a calvar la piel, que nos hidrate, nada abrasivo. A mí me parece fabuloso, fabulosa opción. Este de la marca Fresh, que se llama el Soy Face Cleanser, es un limpiador de soya, como su nombre lo dice, pero es un gelecito cremoso que te lo pones, hace muy poquita espuma, pero te deja la piel fresca y te remueve todas las impurezas habidas y por haber en tu cara. Ese es una opción de limpiador que me parece súper bien. Otro más accesible podría ser la leche limpiadora de la Roche-Posay, que tanto les he hablado. Esa me parece genial porque no es tan cara y es una buena cantidad de producto que te va a dar para varios meses. Así que cualquiera de esas dos te va a encantar. Te va a dejar la piel radiante, súper hidratada para usted que está en sus 40. Luego, después de los 40, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en nuestra rutina? Pues un serum. Y yo creo que no solo a los 40, un serum siempre es importante agregarlo a nuestra rutina de skin care. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50. El serum es el que tiene el ingrediente activo que va a ser la chamba en nuestra piel. Y en algo que sí debemos invertir, como siempre les he dicho, es en un serum. Puedes ahorrarte en el limpiador, puedes ahorrarte en el protector solar, puedes ahorrarte en el hidratante. Pero por favor, inviértale a su serum y más a los 40. Una vitamina C te va a ayudar y te va a caer de maravilla a producir colágeno. Que si estás sufriendo de manchas, te va a ayudar a ir aclarando esas manchas. Y mis opciones son muy claras, ya todos las conocen. Si tienes un buen presupuesto, vete por la de SkinCeuticos, la C Ferulic, una de las mejores vitaminas C que hay en el mundo mundial del skin care. Y quien diga que no, no la ha probado. Funciona muy bien. Hay otras alternativas, claro que sí, pero como esta, ninguna. Otra opción podría ser esta de la marca Drunk Elephant. La mitad de precio y también funciona muy bien. O algo mucho más económico, si todavía no estás lista para hacer la inversión, pues te puedes ir por la True Skin. Es una buena vitamina C, no es tan buena como la de Drunk Elephant, no es tan buena como la de SkinCeuticos. Pero vaya, se defiende y de eso a nada, te puedes ir con esta. Es la que yo recomendaría en tus 40 más o menos, cualquiera de esos. ¿Sale? Ya sabemos, en un buen serum hay que invertirle. Después de eso, también hay que agregar un ácido hialurónico. Recuerden que el ácido hialurónico nos ayuda a mantener la piel hidratada. Conforme vamos avantajando en la vida y vamos teniendo más edad, pues nuestra piel va perdiendo esa habilidad de estar hidratadita, de estar plump todo el tiempo. Y el ácido hialurónico para eso funciona. Una buena opción, a mí me gusta mucho el de la marca La Roche-Posay. No me puedo quejar, es un buen ácido hialurónico, es un buen precio y está accesible en casi todas partes del mundo. Hay otras opciones que me gustan, sí, son más costosas. Pero recuerden que la idea de este video es darles una rutina en la cual yo les diga la neta que hay que invertir más en una vitamina C que en un ácido hialurónico. Yo lo veo mucho más importante tener una vitamina C, un buen ácido hialurónico, pero no tiene que ser tan costoso, así que este me parece fabuloso. Si puedes, otra opción de ácido hialurónico, si quieres que te dé, puede ser el de la marca SkinMedica que buscamos en Amazon que nos cuesta 20 dólares un frasquito del mismo tamaño. Cualquiera de esas dos opciones van a estar fabulosas. Hay otras más costosas, claro que sí, siempre va a ver más caro, siempre va a ver más barato. Pero volvemos a lo mismo. Aquí en los 40 la vitamina C, vital e importante, así que ahorremos en el ácido hialurónico un poquito. Cremita hidratante, ¿cómo de que no? La cremita hidratante también ahí podemos ahorrar. Y a mí este de la farmacia me parece fabuloso, de la marca Olay. El Total Effect 7-7-1 es una crema hidratante anti-edad fabulosa que no cuesta tanto, pero que hace muy buena chamba en nuestra piel. Y a los 40, esta te viene perfecto. Eso será una rutina básica. Por supuesto, hay que agregar el protector solar. Y aquí es donde ustedes van a decir, ¿qué protector solar me pongo? Y asma, y vuelvo a lo mismo que les dije hace un rato. En el serum, inviértanle. En el protector solar podrían ahorrar, pero aquí viene la cosa. Y quien se anime a contradecirme, por favor, hágalo. Un buen protector solar que no te deje la cara blanca, que no te deje la cara muy brillosa y muy blanca, siempre te va a costar mucho más. En cambio, unos de farmacia hay unos buenísimos. Tenemos Cetaphil, Aven, Aven, Avene, Aven, Neutrogena. Tiene protectores solares muy buenos, pero muchas veces nos dejan la cara muy grasosa o hasta algo blanca. En cambio, invertimos un poquito más en un protector solar o mucho más en un protector solar, como tú quieras, y no nos va a dejar la cara blanca. Nos va a proteger del sol el mismo protector solar que nos cuesta 7 dólares o el protector solar que nos cuesta 47 dólares. La única diferencia es que el que te costó 47 está formulado para que te deje una piel muy bonita, así como si tuvieras maquillaje. En cambio, el que te cuesta 7 dólares está formulado para protegerte del sol y se vale y debe de ser así como está, ¿no? O sea, son para protegerte del sol. Se llaman protectores solares, no se llaman maquillaje ni otra cosa. Así que su champa es protegerte del sol el de 7 o el de 47. El de 47, el acabado te va a quedar fabuloso en cambio al otro. Pero la decisión va a ser de ustedes, muchachas. Ya deciden qué es lo que quieren. ¿Quieren protegerse del sol o quieren protegerse del sol y verse bonitas? ¿No? Ahora, que si usas maquillaje, pues qué más da. Vete con el que te cuesta 7 dólares y te cubres el resto con maquillaje. Podría ser una opción también. Y ya está. Esto es una rutina muy básica para usted que está en 40 años de edad. Recuerden que esta rutina no incluye ningún ingrediente que nos ayude con las manchas. Eso ya es otra cosa adicional que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de armar nuestra rutina. Esto que les acabo de decir es algo muy básico que les puede servir como base para de ahí partir y ver qué otra cosa está necesitando en su rutina. Si tienes 40 y no sabes, si estás así, si vas a ciegas y no sabes por dónde comenzar, esta rutina te va a abrir mucho el panorama de qué sí y qué no y qué necesitas y qué no y en dónde comprar y en dónde no comprar y qué invertir y qué no invertir para armar una rutina súper buena. Así que dudas, preguntas, comentarios y ya saben que hasta mentadas de madre también son bienvenidas aquí abajo en los comentarios. Ahí las quiero leer y recuerden que hay videos nuevos todas las semanas para que se suscriban y no se pierdan ninguno de ellos. También nos vemos por el resto de las redes sociales. Búsquenme como HolaYasmani que allá les estoy compartiendo videos todos los días de la vida. Nos vemos allá y aquí mismo en el próximo video. Gracias.